Irán deja a ciegas a lo IEA. El organismo de control nuclear de la ONU ha confirmado que Teherán ha apagado las 27 cámaras que vigilaban las actividades dentro de las instalaciones nucleares iraníes. Habían sido instaladas como parte del acuerdo con Occidente para permitir al país desarrollar energía atómica para uso civil. Un motivo más de preocupación para el máximo responsable del organismo. Se están retirando 27 cámaras en Irán. Aparte de un sistema de vigilancia del enriquecimiento online que tenemos allí. Así que esto, por supuesto, supone un serio reto para nuestra capacidad de seguir trabajando allí y de confirmar la corrección de la declaración de Irán en el marco del JCPOA. Irán también planea instalar centrifugadoras avanzadas que le permitan enriquecer rápidamente más uranio, una escalada más de las tensiones sobre el acuerdo nuclear. El histórico pacto firmado con Occidente y Rusia en 2015 fue aclamado como un gran avance en las relaciones con Irán, pero recibió un duro golpe cuando Donald Trump retiró a Estados Unidos tres años después.